¡Suscríbete al canal! Piensa que soy la amiga perfecta. Solo me he comportado como soy. Se supone que no debes enseñarle cómo eres hasta que llevas cinco años casada. Mira, así se caza un hombre. Te dije que te pusieras un vestido. ¿Para un partido de baloncesto? ¿Sí? La gente aquí quiere ver a Scott McKnight. ¿Has conocido a Scott McKnight en una gasolinera? No sabía abrir el tapón de la gasolina y yo le enseñé. ¿Tienes plan para el sábado? ¿Qué coche llevaba? ¡Nena! ¡Feliz cumpleaños! Scott, es Morgan. Hola. Hola. Una chica no se casa con un jugador franquicia de la NBA así como así. La suerte de los Nets no podía ser peor. La fisioterapeuta vendrá a casa mañana. La llaman la milagrera. Eso está muy bien. Soy especialista en pillar a zonas. Leslie, el trabajo es para ti. Tengo la carrera de un jugador de la NBA en mis manos. ¿Creéis que podré volver? Sí, pero vas a odiarme para cuando acabe contigo. Corre por ahí el rumor de que los Nets no van a renovarte. No quiero a un jugador del banquillo. No vas a quedarte. Es que estás mal de la cabeza. ¿Pero qué? ¡Levanta! ¿Qué estás haciendo? ¡Vale! ¡Vale! ¡Falto! ¡Tengo una llamada! ¡Y es de larga distancia! ¡Desde el centro de la cancha! ¡Deja que me tome otra! ¿Qué estás son para mí? No me hagas esto, hermana. Hola. Siento parte de Jado. Dame otra oportunidad. Después de lo que hizo contigo, la han llamado cinco equipos, incluidos los Nets. Estás huyendo de algo. No estoy huyendo de nada. ¿Qué tal una cena en un restaurante de lujo? Pues ya puedes rellenar bien la cartera. No soy de las que se come en una ensalada. ¡I'm a champion! ¡I'm a champion!